Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda tu hermana Mafe Rodríguez Y el día de hoy paso por aquí para invitarte a nuestro séptimo aniversario ministerial Que se va a estar llevando a cabo este lunes 1 de febrero a las 6 de la tarde ¿Dónde se va a realizar? Será en el Centro Apostólico Remanente de Fe En la cual pues preside el obispo Joé Bacuy No te lo pierdas, será una noche espectacular Una noche de unción, de poder y de fuego Donde creemos que el Espíritu Santo estará haciendo cosas sobrenaturales y poderosas Lleva un amigo, invita un familiar Pero date cita a esta actividad No te lo pierdas, será de gran bendición Te esperamos, Dios te bendiga